Un saludo muy especial para la autoridad municipal y para la autoridad federal, también para la autoridad de la justicia federal, un abrazo para la Red Nacional de Abogados y Abogadas Populares y a los colegas de la Universidad de Ceará, en particular para la profesora Ana María Dávila, quien ha tenido la gentileza de invitarme y obrar como eje central de este evento al cual he tenido que privarme de la posibilidad de asistir. Quiero empezar pues agradeciéndole a todos por haberme invitado, por haberme tenido en cuenta, yo tenía muchos deseos de ir. En una carta que envié ante ayer, en las horas de la noche, manifesté pues que a última hora me fue imposible salir debido a que en el cargo en el que estoy ahora requiero de unas condiciones que me eran completamente ajenas en mi condición de académico, pero pues hubo la buena idea de parte de Cristiani, para que también tengo un saludo especial, de que me comunique con ustedes y que haga un saludo, una presentación rápida de lo que iba a ser la materia de mi presentación. Entonces, por eso me estoy dirigiendo a ustedes ahora por este medio, por supuesto tratando de que sea muy breve porque sabemos perfectamente que la presencia es mucho más enriquecedora que la utilización de estos medios, que si bien nos facilitan las cosas, no siempre logran lo que se logra en cuerpo presente. Yo tenía una ponencia cuyo título es Judicial, Movimientos Sociales y Derechos Humanos. El cuerpo de esta ponencia está centrado sobre una preocupación que es el tema de la construcción de los derechos. Digamos, cuál es la ruta sobre la cual los movimientos sociales latinoamericanos, pero por supuesto, principalmente de mi país, recorren para que se construyan de manera material los derechos humanos. Yo he venido trabajando desde hace un par de décadas sobre la idea de que el derecho tiene tres dimensiones, una dimensión material, una dimensión discursiva y una dimensión ideológica. La dimensión material se refiere a las prácticas sociales. Solamente podemos decir que existe una norma, que la norma es real, es material, es en la medida en que las prácticas sociales corresponden con esa norma y solamente podemos decir que una norma se transformó cuando se han transformado las prácticas sociales. A eso se refiere la materialidad del derecho. En segundo lugar, la existencia del derecho está relacionada con la parte discursiva. El discurso jurídico está plasmado esencialmente en los textos legales y en el cuerpo jurídico, en el cuerpo de desarrollos que se hacen a través de la jurisprudencia y de las elaboraciones de los teóricos, de los académicos, lo que se conoce como doctrina jurídica. Todo esto sería la parte discursiva del derecho. Estos elementos discursivos del derecho, por supuesto que están fuertemente asociados con las tendencias, con las dinámicas políticas, con las escuelas que existen dentro del derecho. Y dentro de estas escuelas debemos ver cuáles son las escuelas que tienen predominancia, cuáles son las escuelas que tienen más reconocimiento, que tienen más espacio, que tienen más peso en el campo jurídico. Y en tercer lugar está la parte ideológica. Solamente nosotros podemos considerar que una norma es real en la misma medida en que la sociedad la reconoce como válida, en la medida que la sociedad la considera como que es la norma que existe. Entonces, debemos siempre considerar la existencia de estos tres elementos para tener en cuenta el cuerpo del derecho. El derecho es los tres elementos. Si falta uno de los tres elementos, propiamente no estaremos diciendo que la norma exista. Si falta la materialidad, si no hay una práctica social en la cual esté sustentada la norma, el texto normativo, pues sencillamente no podemos decir nosotros que ahí hay una norma. Si esa norma no goza de reconocimiento de la sociedad, sencillamente la norma no existe. La norma solo existe en la medida en que las personas se sienten normadas por ella, que es lo que se llama la parte ideológica del derecho. Sobre esos tres vértices trabajó Pior Ivanovic Stuka en los comienzos del siglo XX y él se preocupó por un punto que obviamente nos tiene que llamar la atención ahora en este evento y es cuál es la posibilidad de que el derecho sea transformado, dónde actuar para que el derecho sea transformado. Y sencillamente lo que yo estaría señalando con este ejercicio es que el derecho se puede transformar en cualquiera de los tres vértices. El derecho se puede transformar en, por supuesto, en sus textos, es lo más visible, se puede transformar en su materialidad y se puede transformar en su dimensión ideológica. Quisiera dar cuenta especialmente de lo que ha pasado con las tendencias transformadoras del derecho en América Latina en relación con estos tres puntos. Es bien conocido un esquema sobre lo que es las tendencias alternativas que las divide en tres grandes campos. En primer lugar está la tendencia del derecho alternativo, en el caso del Brasil adquirió un nombre particular como derecho insurgente. Y en primer lugar, en segundo lugar, el uso alternativo del derecho y en tercer lugar los servicios legales alternativos. Vamos a ver que cada uno de los tres modelos, cada una de las tres propuestas actúa de manera diferenciada sobre estos tres vértices que trabajó Peor Iván Luis Estuca en su propuesta de transformación del derecho. En primer lugar, el derecho alternativo se ocupa principalmente de las prácticas. Si nosotros transformamos las prácticas, si hacemos una revolución en las prácticas, pues sencillamente el derecho dejará de ser el que tenemos y empezará a ser otro. Lo que se transforma es la materialidad del derecho. Es necesario para que el derecho cambie, esencialmente lo que se trata es de que las relaciones sociales sean otras. Dicho desde una perspectiva particular, diríamos que lo que hace que el derecho cambie es que se transformen las relaciones de producción y de distribución. El segundo lugar estaría lo de los servicios legales alternativos. Los servicios legales alternativos se ocupan principalmente de acompañar a movimientos sociales, a organizaciones populares, a procesos comunitarios, por supuesto en la transformación de las prácticas e incidir en las relaciones sociales, pero también se ocupan de una transformación ideológica del derecho en la medida en que se hace una expansión de las ideas que se tienen sobre el derecho hacia los sectores que participan de esos movimientos y adicionalmente se hace una transformación en los contenidos de lo que sería el discurso jurídico actuando sobre las formas de entender los derechos. Aquí tendríamos una dimensión que ha tenido fuerza, especialmente en los países andinos y que ha sido prohijada, impulsada por la red latinoamericana de servicios legales alternativos. Y dentro de esta corriente descuella particularmente la figura de Manuel Jaques Parragués. Bueno, en relación con la última posibilidad que estaba planteando, la última vía, la del uso alternativo del derecho, hay que decir que allí es donde tienen más posibilidad de actuar de manera directa los operadores jurídicos. Se actúa directamente, de manera preferencial, sobre el discurso jurídico. Sobre esto hay que decir que hay un debate gigantesco, no se trata de que nos adentremos en él, pero sí de señalar que los operadores jurídicos pueden actuar sobre el derecho en distintas dimensiones. Por supuesto, una de las posibilidades es transformar los textos legales, pero luego es la posibilidad de actuar sobre la jurisprudencia. La jurisprudencia puede transformar el derecho, tiene una capacidad de transformar el derecho de manera sustancial. Pensemos en lo que significa que una decisión jurisprudencial puede dar un énfasis o puede dar un criterio de interpretación completamente distinto, quizás opuesto del que se había dado en otro momento. Lo que plantean los teóricos del uso alternativo del derecho, principalmente los europeos, por supuesto en América Latina, tenemos algunos, muy conocidos es Fernando Traseñí, Diego García Sayán, digamos, algunos autores importantes de América Latina, pero los más importantes son los europeos, lo que ellos plantean es que el derecho puede ser transformado desde una visión en favor de ciertos sectores. Entonces, lo que hacen los operadores jurídicos es darle un énfasis particular, un énfasis especial a los intereses de los actores sociales con los cuales están participando. ¿Cómo eso también se puede lograr a través de la teoría, del discurso de los tratadistas, de la doctrina jurídica? Por supuesto que lo que indican los operadores jurídicos tiene especial importancia, tiene especial incidencia en lo que se entiende por derecho. De alguna manera, cuando el doctrinante dice, esta norma significa tal o cual cosa, pues en alguna medida él está definiendo lo que es el derecho. Entonces, si nosotros tenemos la posibilidad de ver el derecho desde la perspectiva del doctrinante de una manera alternativa, el derecho se está transformando. Por supuesto, todo esto que estamos diciendo está directamente relacionado con las perspectivas teóricas con las que están actuando los doctrinantes y también las perspectivas de tipo filosófico y de tipo político. El académico también incide en el derecho, y incide en el derecho desde sus perspectivas, desde su forma de ver el mundo. Y entonces, desde luego que el derecho puede ser transformado por la forma como los doctrinantes lo ven. De alguna manera el derecho es lo que los doctrinantes dicen que es. Desde otra perspectiva, el derecho es lo que los jueces dicen que es. Por supuesto que siempre utilizamos la fórmula de decir que el derecho es el que lo dice, pero el derecho no habla. Los que hablan son los que lo interpretan, son los operadores jurídicos. Y los operadores jurídicos pueden tener distintas visiones del mundo. Y es en ese escenario en donde se puede pensar en una utilización alternativa del derecho. Sobre ese marco, quisiera entonces dar un paso adelante para señalar que muy buena parte de las transformaciones que ha tenido el derecho en América Latina en las décadas precedentes, tal vez en las últimas cinco décadas, se puede explicar desde esa relación que han tenido las corrientes alternativas con el derecho. Pero esa transformación no ha sido solamente una labor de los operadores jurídicos. Ha sido una labor en la cual han incidido, por supuesto, ellos, pero ampliamente marcados por los movimientos sociales. El peso que han tenido los movimientos sociales en la transformación del derecho ha sido definitivo. Yo quiero poner dos ejemplos colombianos para dar cuenta de cómo han incidido los movimientos sociales. El primero es el del derecho laboral. El derecho laboral tiene su máximo desarrollo de manera coincidente tanto en el tiempo como en el espacio, con el desarrollo del movimiento sindical. Es decir, el movimiento sindical es en alta medida consecuencia de la acción sindical. El movimiento sindical... Ahí lo amarré. Dije lo mismo. Voy a ilustrar esto con dos ejemplos en el caso colombiano. El primero tiene que ver con el derecho laboral. La gran capacidad regulatoria que tiene el derecho laboral en Colombia está directamente asociada con la fuerza del movimiento sindical. Las décadas, aproximadamente tres, entre tres y cuatro décadas, que el derecho laboral es fuerte, que tiene capacidad regulatoria de las relaciones sociales en Colombia, es la misma época en que el movimiento sindical es fuerte. Esto es, estoy hablando de las décadas de los 60 hasta la década de los 80 y un poco de los 90. No estoy hablando solamente del derecho colectivo. Estoy hablando incluso del derecho laboral individual. Zonas de Colombia en donde no ha habido sindicatos son zonas en las cuales el derecho laboral no ha podido imponerse en las relaciones de trabajo individual. Y en muy buena medida, en la labor de los sindicatos en zonas importantes de nuestro territorio, incluso zonas vinculadas al sector exportador, han sido posibles en la medida en que el movimiento sindical ha luchado porque haya contratación laboral. Es, de otro modo, las relaciones de trabajo han estado completamente informalizadas o vinculadas al derecho civil y no al derecho laboral. El otro ejemplo es el del derecho indígena. En Colombia, en Colombia, se ha dado un desarrollo muy importante de una figura que existe en la Constitución, que es la jurisdicción indígena. Consiste en que los indígenas pueden administrar justicia en el ámbito de su territorio de acuerdo con sus propias normas y procedimientos y autoridades. En las últimas dos décadas, el movimiento indígena ha sido el más importante de los movimientos sociales en Colombia. Y de manera contemporánea a esto, el derecho indígena ha cobrado importancia dentro del país. Hoy es indudable que los indígenas han construido altos niveles de autonomía y han logrado también participar de manera eficaz en la política nacional, en la decisión de las políticas públicas y también en la defensa de sus territorios, del medio ambiente y de su propia cultura. Ha sido gracias a un encuentro afortunado entre el movimiento indígena y una jurisprudencia progresista que ha sido impulsada principalmente por la Corte Constitucional del país. Gracias a este encuentro, hoy podemos decir con satisfacción que el derecho para los indígenas en Colombia es especialmente valioso. Podemos decir hoy que la experiencia jurídica de Colombia es en alguna medida ejemplar en América Latina. El siguiente elemento que quisiera plantear en esta rápida intervención es lo que pudiera haber pasado con estos dos ejes que han actuado dialécticamente desde mi punto de vista, entre el eje que está situado en los operadores jurídicos y el que está en los movimientos sociales. Y es que en lo que tiene que ver con los operadores jurídicos, nosotros en América Latina hemos experimentado una transformación institucional muy importante en los últimos 20 años. Esa transformación se ha vertido de manera visible en los textos constitucionales. Hoy tenemos nuevas constituciones en varios de los países latinoamericanos y donde no las tenemos, como por ejemplo en el caso de Chile, se han dado transformaciones importantes en otros ámbitos del discurso jurídico. De tal manera que nosotros podríamos decir tranquilamente que aún en este país y en otros países de América Latina ha habido transformaciones importantes del discurso jurídico. Con esa lógica podemos decir que ha habido una dinámica progresista de reconocimiento de los derechos humanos, no solamente pensando en los fundamentales, pero adicionalmente se han dado dinámicas sumamente interesantes en el campo de los derechos económicos, sociales y culturales e incluso en los derechos colectivos. Estas son transformaciones que son visibles en distintos países de América Latina y podría decirse que constituye una dinámica continental en cuanto al discurso jurídico. Sin embargo, esa tendencia no tiene un correlato lo suficientemente fuerte en el ámbito de los movimientos sociales para lograr la dialéctica de la que estaba hablando hace unos minutos. Y es que los movimientos sociales han tenido una transformación rotunda. Los movimientos sociales que se conocen como movimientos tradicionales que son estructurales en la historia de América Latina como el movimiento obrero y el movimiento campesino han tenido una dinámica de menoscabo de pérdida de su capacidad de incidencia que ha sido muy importante en el último periodo. En el caso colombiano, por ejemplo, hoy solamente un 4% de los trabajadores están afiliados a sindicatos. Su capacidad de afectar los procesos productivos es incluso mucho menor. Y como consecuencia de esto, no contamos con una fuerza aglutinante como la que tuvimos en otra época. El movimiento campesino en algunos países ha tenido fuerza. Ha habido movimientos regionales muy importantes en algunas zonas de los países norteamericanos. Es muy conocido el caso de Oaxaca que llegó a convertirse en un referente en América Latina. Pero estos movimientos no podríamos decir que han logrado consolidar una estabilidad suficiente para garantizar la dialítica de la que estamos hablando. Los nuevos movimientos sociales que cobraron especial importancia en la década de los ochentas y que se han mantenido durante este periodo movimientos como el ambientalista, el movimiento de género, son movimientos que tienen una tendencia a mantenerse en unas élites muy calificadas de mucha capacidad discursiva, de mucha elaboración solo que no logran los niveles de masividad que sí lograron el movimiento campesino y el movimiento obrero. Entonces, ahí tenemos nosotros una situación que es crítica en esta época. Lo que sí tendríamos que decir es que en paralelo con este proceso en el cual los movimientos sociales no tienen la fuerza que tuvieron en otras épocas, si se han dado dinámicas de construcción y de alianza política sumamente importantes que han conducido a que en muy buena parte del continente latinoamericano hoy haya gobiernos de izquierda. que hoy en América Latina podamos decir que hay una cierta tendencia hacia el fortalecimiento de los intereses de sectores populares que siempre estuvieron por fuera del poder. hoy podemos decir que hay presencia de sectores políticos que les interesa sacar adelante reivindicaciones que históricamente estuvieron en el margen. Esto arroja un resultado político valiosísimo que está asociado con la existencia de estas nuevas constituciones. Pues bien, en este nuevo escenario tenemos que decir que hay una nueva situación también complicada. Después de haber luchado tanto tiempo por llegar al Estado, pues buena parte del poder estamos descubriendo que no está en el Estado. Lo que está ocurriendo es que los procesos regulatorios poco a poco se nos han mostrado como ajenos al Estado y el derecho del Estado tiene poca capacidad regulatoria de esos procesos que siempre habíamos querido nosotros controlar desde el Estado el día que estuviéramos en él. Pues muy buena parte de las relaciones sociales, de las dinámicas de poder están por fuera del Estado por diferentes razones de las cuales hoy no voy a poder hablar como quisiera. Sencillamente lo que ha ocurrido es que el poder ha salido a nuestros ojos, hoy lo podemos ver como algo que funciona a través de dinámicas en las cuales el Estado no tiene la capacidad que durante muchas décadas creímos. Esto es, la expresión de Fernando Vallespin me parece muy afortunada. Hoy el Estado no tiene capacidad regulatoria porque es demasiado grande para las cosas pequeñas y demasiado pequeño para las cosas grandes. La realidad es que el Estado es incapaz de regular muchos ámbitos de la vida, muchos espacios de ejercicio del poder y la única posibilidad que hay es proyectarse hacia esos otros horizontes para pensar en ejercer, en actuar sobre el poder. Lo mismo pasa con el derecho. El derecho, a pesar de que cada vez hay más normas sobre más cosas, la realidad es que el derecho no tiene suficiente capacidad para, el derecho del Estado no tiene suficiente capacidad para actuar sobre muchas de las relaciones sociales. Yo suelo decir que, por ejemplo, en el caso de la familia, cuando el derecho entra en la casa, la familia se está saliendo. El derecho y la familia difícilmente pueden estar juntos, aun cuando se llame derecho de familia, porque el derecho no es capaz de regular las relaciones dentro de la casa. Algo muy parecido ocurre con las relaciones laborales. El derecho regula las relaciones del ex-contrato de trabajo. Lo que ya no es contrato de trabajo es lo que regula el derecho, el derecho laboral. El derecho laboral difícilmente puede pretender, por supuesto hay ciertos ámbitos en los que logra penetrar, pero en la mayor parte de lo que son las relaciones de trabajo, el derecho no actúa. Pero eso ocurre en unos niveles y en otros niveles ocurre algo completamente opuesto, pero que va en la misma dirección. Y es que en el nivel más amplio, más incidente, más grueso de la vida social, tampoco el derecho puede actuar porque lo que actúa, el derecho nacional, el derecho del Estado no puede actuar, porque lo que actúa son las reglas de las multinacionales, los poderes políticos mundiales son los que realmente regulan las relaciones. Entonces, esto nos plantea nuevos escenarios sobre los cuales es necesario que actuemos. En los últimos lustros vengo trabajando sobre esta misma pregunta, sobre la que hemos estado hoy conversando, sobre cómo transformar el derecho, cómo transformar la sociedad en la cual ese derecho regula. y he encontrado algunas rutas que me gustaría compartir hoy de manera preliminar, por supuesto no sin invitarlos a que conozcan mis trabajos, la mayoría de los cuales están publicados en internet, en donde podrá verse esto con mayor extensión. Y entonces planteo cuatro rutas que quisiera mencionarles rápidamente. La primera ruta de transformación del derecho es la transformación cultural. Esto es, entendiendo que la única manera de que efectivamente el derecho se transforme es que se transformen las prácticas culturales. Quiero decir, nosotros, nosotros, principalmente estamos normados desde nuestra cultura. Sobre este punto yo utilizo un autor muy importante de la Alemania del siglo XIX que decía que las normas del derecho son para los operadores jurídicos, no para la gente. La gente está normada desde la cultura. Y entonces, si nosotros queremos transformar la sociedad y queremos valernos de la transformación del derecho para hacerlo, pues debemos hacerlo desde las normas culturales. No se logra mucho si simplemente se transforma un texto jurídico, si la forma como la gente sigue viviendo sus normas es la que está atada a una cultura con la cual ha estado durante décadas. Pensemos lo que pasa, por ejemplo, con las normas de familia. Lo que pasa allí es que nosotros cotidianamente estamos leyendo en los medios de comunicación, conociendo nuevas leyes sobre la familia. Sin embargo, las familias han cambiado relativamente poco por esa causa. Han cambiado mucho más por dinámicas que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de la píldora anticonceptiva. Eso cambió mucho más la familia que todas las normas que se han producido en este tiempo. Realmente lo que importa fundamentalmente en la transformación del derecho es actuar sobre la cultura. Y entonces, esto no solamente va a tener implicaciones sobre el comportamiento cotidiano de las personas, sino que va a tener también implicaciones sobre el comportamiento de los operadores jurídicos. Porque en el sustrato, como lo dice Fibu, en el sustrato de las normas jurídicas está la norma cultural. Y solamente puede ser entendida la norma jurídica, solamente puede ser aplicada desde una matriz de carácter cultural. En segundo lugar, una perspectiva muy importante de transformación en el campo del derecho es lo que a partir del planteamiento de Johan Galton yo llamo el consenso mediado. Esto es, debemos pensar en una administración de justicia en la cual el elemento fundamental sea la decisión de las partes. Pero la decisión de las partes con un con la intervención orientadora, gestora de un tercero que obra como operador de justicia. Es decir, que cambiemos la lógica de el tercero que interviene para decir por la del tercero que interviene para contribuir. Por supuesto que esto desdice de muchos de los elementos que nosotros hemos adquirido como juristas. cuando nosotros nos formamos como abogados en Colombia o en otros países de América Latina hemos adquirido la idea de que cuanto más intervención hay del tercero, cuanto más capacidad de gestión hay del tercero, más garantías hay. Pues, a partir de los trabajos de Pierre Bourdieu, digamos, tenemos todo el entorno teórico que él trae, yo quisiera sustentar, por supuesto en otro momento o en algunos de los escritos míos lo podremos ver, lo que en realidad ocurre es que la decisión del tercero no es una decisión tan orientada hacia la justicia sino que está más afectada por las relaciones de poder que hay entre las partes y en el contexto en el cual se presentan los conflictos. Una decisión mediada ofrece una alternativa distinta porque las partes se pueden emparejar en su poder y el poder del tercero obra como un elemento regulador. La tercera transformación que la tercera ruta de transformación que planteo se asocia con con una labor del operador judicial como constructor de relaciones sociales. Yo quisiera que superáramos el modelo histórico que tiene la operación judicial un modelo en el cual sencillamente lo que hace el operador es actuar sobre el pasado es recoger las cosas que hubo recoger las evidencias presentes de lo que pasó y sobre esas evidencias de lo que pasó construir una hipótesis sobre la cual tomar una decisión acerca de lo que pasó con con lo cual el operador judicial no tiene ninguna responsabilidad por el futuro de tal manera que una decisión judicial muy jurídica muy válida ante el derecho puede tener un impacto completamente negativo en la realidad de las personas que tienen el conflicto y el operador no tiene ninguna responsabilidad porque el operador responde por el pasado el operador responde porque la ley se cumpla ese modelo debiera ser superado en alta medida no digo que cancelado del todo pero si superado en alta medida por un modelo constructivo en el que el operador no obra como historiador el operador de justicia obra como ingeniero ¿qué significa esto? que va a ayudar a que la sociedad se transforme y en particular que las relaciones que hay en el entorno del conflicto sean transformadas de manera favorable esto es que las decisiones que se toman estén orientadas hacia el futuro hacia el futuro el papel del operador es responsable con el futuro con que la relación que hay entre las partes con que el conflicto que se está presentando efectivamente encuentre una solución y las relaciones sean mejores entonces el operador responde por el futuro la última ruta que propongo para la transformación del derecho y de la realidad social es la actuación sobre las redes ¿por qué? porque las dinámicas normativas los procesos de gestión de los conflictos en algún momento tienen que ver con las redes es decir cada conflicto está relacionado con las redes en las cuales las personas están todas las personas tienen vínculos pero esos vínculos pueden ser vistos de una manera orgánica pueden ser vistos de una manera estructural la sociedad se estructura a través de redes y la lógica es que nosotros actuemos de manera eficaz sobre las redes porque así nosotros podemos actuar de manera más transformadora no somos tan eficientes tocando todas las puertas de las casas es más eficaz que toquemos la puerta de la casa del centro de una red y a través de esa persona de ese centro de la red actuar sobre toda la red eso es lo que creo que nos va a otorgar más capacidad de actuar sobre la realidad entonces la perspectiva de acción de los movimientos sociales tendría un sentido más particular más preciso y más eficaz en la transformación pues estas son las ideas que quería transmitirles a todos ustedes desafortunadamente el tiempo para mí fue mezquino para irme hacia allá y luego fue muy corto para esta rápida exposición de lo que me hubiera discutido me hubiera gustado discutir en extenso con todos ustedes quiero darle mi agradecimiento a todos los organizadores y extender mi abrazo a cada uno de los presentes esta tarde muchísimas gracias gracias